Hola Luis, es un gusto también poderte saludar, te agradezco mucho por la oportunidad y pues aquí agradecido con Dios por la asignación que acabas de mencionar, realmente ha sido un trabajo que hemos venido haciendo en muchos años, que poco a poco va dando sus frutos y pues esperamos en Dios pues llegar a los Juegos Olímpicos y poder desempeñarnos de la mejor manera. Luis, tengo el privilegio de seguir trabajando con mi hermano, con Jesús y pues la verdad es que siempre hemos estado muy comprometidos, sabiendo que queremos un lugar en el arbitraje internacional, día a día nos preparamos, día a día trabajamos fuerte para poder alcanzar uno de los objetivos y en esta ocasión es los Juegos Olímpicos, pues vamos muy motivados, vamos muy motivados, muy alegres, muy comprometidos, porque sabemos que aparte de llevar el referato nacional, también representamos a nuestro país en estos Juegos Olímpicos y la verdad es que hemos sido muy bendecidos, nuestra carrera poco a poco ha ido creciendo, como bien lo mencionabas Luis, fueron previo a estos Juegos Olímpicos, trabajamos en Juegos Olímpicos de la Juventud, antes de llegar a Brasil, trabajamos en Mundiales Juveniles y yo creo que todo ha ido escalón por escalón, paso a paso, trabajando siempre comprometidos, siempre tener la vista puesta en los objetivos grandes y pues yo creo que Dios siempre ha sido bueno con nosotros, dándonos las oportunidades, cuidándonos físicamente también de muchas lesiones que podamos ser objetos por el desempeño que vamos teniendo y pues como te vuelvo a repetir Luis, muy contentos porque creo que hemos ido logrando las metas que nos hemos ido trazando.